Me comprometo que nada más que me rehabilicen la posibilidad de visitar, tenéis mi palabra que os voy a visitar. Me comprometo que nada más que me rehabilicen la posibilidad de visitar, tenéis mi palabra que os voy a visitar. Fin de la cita. Adrián Barbón, 3 de diciembre de 2020, en una videoconferencia con los niños del Colegio de Educación Especial de San Cristóbal. Usted es mucho de palabras y poco de hechos, pero faltarle al compromiso a los niños de la educación especial... Efectivamente, me había comprometido a ir y no fui. Si usted no cumple las promesas que hace a los niños de un Colegio de Educación Especial, ¿qué otras promesas va a cumplir con los asturianos? ¿Es usted creíble? Dijo con urgencia, nada más que le rehabilitaran. ¿Cuántos viajes en coche oficial dio ya, antes de pasar por ese colegio? Y se comprometió usted personalmente. Ni siquiera fue un compromiso de gobierno ni un compromiso político. Fue un compromiso personal. Con ese colegio, con esos niños y con esas familias. Seguen esperando a día de hoy. Si es incapaz de cumplir con una visita, a la que se comprometió usted personalmente y no a su gobierno, ¿qué pueden esperar los asturianos de sus promesas? Pero es que no solo los engaña, es que los tiene abandonados. Ellos quieren hechos y no palabras, señor presidente, porque de palabras ya vemos cómo las sigue usted. Hace 15 años se contaba con personal cualificado en los colegios. Hoy ya no. Hace 15 años había un auxiliar cada 4 niños. Hoy hay un auxiliar cada 10 o 15 niños. ¿Dónde están las prioridades de su gobierno? Tampoco se contemplan figuras para estos colegios tan necesarias como el terapeuta ocupacional, los médicos rehabilitadores. No están contemplados tampoco. Usted, que derrocha dinero público ahí en muchas de las cosas que usted defiende, le niega una enfermera liberada a los colegios de educación especial. Usted sabe que están asumiendo ahora los profesores la medicación de los niños. Yo pediría perdón a estos niños y a sus familias. Me comprometería a visitarlos el próximo lunes 23 y a ir con medidas concretas para acabar con la deficiencia de recursos que tienen los centros de educación especial, tanto públicos como concertados. Pida disculpas y más y comprometase. Es verdad, me he equivocado. Y en ese sentido pido disculpas a los niños y niñas y a sus padres porque puedan haberse sentido ofendidos.